Barlovento Al son de la curveta y el taquitaki de la mina Al son de la curveta y el taquitaki de la mina Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventoña cuando camina Sabroso que suena el tap, tiquitiquitaki sobre la mina Que vengan los conluqueros para el baile de San Juan Que vengan los conluqueros para el baile de San Juan De la mina está templada para sonar el tiquita, tiquita Tiquitiquita, tiquita, tiquitiquita Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor Tierra de la folía y negra fina Se llena de fiesta, tu cintura prieta Al son de la curveta y el taquitaki de la mina Al son de la curveta y el taquitaki de la mina Sabroso que mueve el cuerpo, la barloventena cuando camina Sabroso que suena el tap, tiquitiquitaki sobre la mina Que vengan los conluqueros para el baile de San Juan Que vengan los conluqueros para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el tiquita, tiquita Tiquitiquita, tiquita Tiquitiquita, tiquita Tiquitiquita